Médicos y obstetras de E-Salud iniciaron un paro de 48 horas pidiendo mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios como base de su pliego de reclamos. En el primer caso son 600 médicos que paralizan sus labores en la región Lambayeque. Es decir, el primer punto es no a la privatización de la seguridad social, dos, no a las tercerizaciones millonarias, tres, mejores condiciones de trabajo y cuatro, una escala salarial justa. Después de ese paro de 48 horas si no se atiende a sus pedidos, ¿qué medida de repente pueden adoptar? Como lo vuelvo a decir, la Asamblea Nacional de Legados que se realizó el 27 de enero en Lima ya tomó el acuerdo del paro preventivo de 48 horas y si no hay solución a esta, no hay ningún acuerdo, ya está fijada la fecha para la huelga nacional indefinida el día 12 de abril. En el caso de los obstetras son 191 profesionales que paralizan sus trabajos pidiéndose iguales sus salarios con los odontólogos. Nosotros demandamos un salario digno y justo al nivel del personal que se encuentra en la ley médica, como son por ejemplo los odontólogos. Nosotros hemos sido burladas por mucho tiempo y no se nos quiere reconocer el nivel que tenemos por un salario digno y justo. ¿Cuánto dan un odontólogo? Sobre 4.000 soles. Siendo la Almanzor Aguinaga un hospital referencial, era de esperarse las quejas de los usuarios que vienen de regiones lejanas. Yo vengo desde Tarapoto, imagínate, ahora tengo que regresarme para venir luego el 26 de marzo, realmente, a cardiología hermano, yo estoy operando al corazón y tengo un control, imagínate el problema que nos genera. ¿Para qué especialidad venía usted? Otorrino, otorrino, sí. ¿El mismo o un familiar? Ah, yo mismo, yo mismo. ¿Qué le han dicho? Me han dicho que no van a atender porque están en paro. ¿Cuánto han estado ustedes para cerrarse? Este, 80, 160 soles, tengo que gastar para volver, 160, ida y vuelta.